Bienvenidos a Rocky Springs, el futuro hogar del vecindario más verde jamás construido. ¿Entonces va a talar todo el bosque? Sí. Pero en su lugar construiremos un centro comercial de temática forestal. Esta es una oportunidad para hacer algo bueno por nuestra familia y por el medio ambiente. ¿Qué tiene de bueno para el medio ambiente arrasar un bosque entero? Lo único que se interpondrá en su camino serán sus moradores. No puedes huir. Vamos, soldado, Ana de Tres. Ahora cuesta arriba. No puedes esconderte. Los animales me la tienen jurada. ¡Esto es de locos! ¡Cierra y peco! No puedes escapar de la furia animal. ¡Ayúdenme! ¿Va todo bien? Estás construyendo en una reserva natural y la naturaleza se ha cabreado. Brendan Fraser. Tienes una familia. Todo este tiempo les has estado protegiendo. Ven aquí, pequeñín. Empata de guerra. ¡Cielo, estás ahí! Tranquilo, que ahorita mismo lo bajamos. Será mejor que se tapen los ojos.